...del Señor. Para recibir su palabra diremos que bella historia de su excelsa gloria bajo el Salvador. ¿Lo cree usted? Que bella historia de su excelsa gloria bajo el Salvador. Jesús libre de todos. Nació en crecerle despreciado y pobre de su excelsa gloria y 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 de su excelsa gloria ¡Gracias! 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 Corazón, oh cuantos llanos y fiel de amor. 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 Fiel de amor, oh cuantos llanos y fiel de amor. Corazón, oh cuantos llanos y fiel de amor. Corazón, oh cuantos llanos y fiel de amor. Corazón, oh cuantos llanos y fiel de amor. Fiel de amor. Corazón, oh cuantos llanos y fiel de amor. Corazón, oh cuantos llanos y fiel de amor. Corazón, fiel de amor. Corazón, oh cuantos llanos y fiel de amor. Corazón, oh cuantos llanos y fiel de amor. Corazón, oh cuantos llanos y fiel de amor. ¡Gracias! 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 O cuánto le hago y que le adoro, él es mi vida, ¡Gracias! Mi Redentor, el Rey de Gloria, viva a salvarme y a rebelarme. Al Dios de amor, oh, cuando le hago y me le adoro, eres mi vida. Mi Redentor, el Rey de Gloria, viva a salvarme y a rebelarme. Al Dios de amor, oh, cuando le hago y me le adoro, eres mi vida. Mi Redentor, el Rey de Gloria, viva a salvarme. Y a rebelarme y a rebelarme al Dios de amor. Oh, cuando le hago y me le adoro, eres mi vida. Mi Redentor, el Rey de Gloria. Mi Redentor, el Rey de Gloria, viva a salvarme y a rebelarme. Amén. Los saludo a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Saludamos a los hermanos que han venido a ver nuestra mañana. Amén. 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 se me perdió el versículo el tese que estoy con Biblia nueva y le presentaba niños para que los tocase y los discípulos reñían a los que los presentaban y viéndolos Jesús se enojó y les dijo dejad los niños venir y no se los estorbeis porque los tales es el reino de Dios de cierto os digo que el que no recibiera el reino de Dios como un niño no entrará en él y tomándolos los brazos poniendo las manos sobre ellos los bendecía amén amén déme la guaguita padre gracias primeramente por la familia que ha venido aquí adelante papá y mamá y han traído este niño a tu templo padre a tu palabra y te pedimos primeramente por ello señor que seas tú bendiciéndole seas tú prosperando sus vidas espirituales y que tu espíritu santo sea bajando en medio de ellos para que nunca le falte el sustento el alimento de esta guagua padre te lo pedimos por tu palabra y ahora señor presentamos a este jovencito señor delante de tu presencia queremos señor que tu palabra sea recibiéndolo padre tu palabra que es viva y eficaz que tú lo cuides de todo peligro de toda enfermedad de todo demonio que está en esta hora viniendo a esta tierra pero tú eres un Dios poderoso padre y cuando él esté enfermo esté delicado tanto mi hermano como mi hermana pueden orar poner las manos sobre él y tu palabra dice mi nombre echará y fuera demonio pondrá las manos a los enfermos y ellos sanarán así que te lo dedicamos para tu gloria y para tu honra en el dulce nombre del señor jesucristo amén aquí este es niñita padre te damos gracias te damos la honra te damos la gloria por nuestra familia que han traído esta criatura y en estos dos años que ya llevan aquí en Chile tú le has concedido una nueva niña padre un nuevo hijo padre y es la gracia tuya sea con ellos señor que tú seas prosperándole y que nunca le falte nada a esta niña tú le des el sustento el alimento padre como tú solamente sabes darlo y te presentamos a esta niña en tus manos para que tu palabra la reciba en tu reino padre ya que mi hermano la han traído tu palabra y tu gracia sea cuidándola de todo peligro de toda potestad de todo demonio creyendo que tú eres nuestro gran vencedor nuestro gran libertador y te la presento en tu palabra en el dulce nombre del señor jesucristo amén amén yo le bendiga mi hermano yo le bendiga mi hermano yo le bendiga mi hermano vamos a abrir la biblia mi hermano en Juan 5 24 a ver si continuamos con el mensaje vida eterna que estuvimos el viernes y no pude leer ninguna cita así que le damos la gracia le damos la honra le damos la gloria al señor jesucristo nuestro hermano jorge perdón orlando mendoza que estuve escuchando el mensaje en colombia le mando muchos saludos a todos y también otro hermano más que no recuerdo su nombre en este momento mandaron saludos hay hermanos en esta mañana que están conectados y deseamos lo mejor para ellos nuestros hermanos de Lanco nuestros hermanos de el domingo estuvieron conectados Lanco también Valdivia Osorno que hoy día están conectados Victoria y también Padre de las Casas y oremos mis hermanos porque ahí en Padre de las Casas hacia abajo no sé si no sé si hacia abajo hay chonchol no sé cuánto a mi hermano Jan Kabil le van a dar un pedacito de herencia y va a consagrar un pedacito para el Señor así que oremos para que Dios mueva a todos y a lo mejor también se va a ir porque tiene deseo ya de emigrar para el sur y esperemos que la gracia del Señor le sea guiando y ayudando vamos entonces a leer Juan 5 24 Juan 5 24 5 de cierto de cierto digo el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado tiene vida eterna ¿cuánto lo creen? todos y no vendrá condenación más pasó de muerte a vida y Juan 6 37 voy a leer del 27 para entenderlo mejor Juan 6 27 esta escritura me gustaba mucho a mí al principio mi hermano trabajad no por la comida que perece más por la comida que a vida eterna permanece la cual el hijo del hombre odará porque este señaló al padre que es Dios y dijeronle ¿qué haremos para que obremos las obras de Dios? respondió Jesús y díjole esta es la obra de Dios que creáis en el que Él ha enviado ¿cuánto lo creen con todo su corazón? dijeronle entonces ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿qué obras? nuestros padres comieron el maná en el desierto como está escrito pan del cielo les dio a comer y Jesús le dijo de cierto de cierto digo no dio Moisés pan del cielo más mi padre os da el verdadero pan del cielo porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo y dijeronle Señor danos siempre este pan Jesús le dijo yo soy el pan de vida ¿cuánto lo creen? yo soy el pan de vida el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá haces jamás más os he dicho que aunque no habéis visto no creéis todo lo que el padre me da vendrá a mí y el que a mí viene no le he hecho fuego Señor te damos las gracias te damos la honra te damos la gloria te damos la alabanza en esta mañana que tú nos has dado padre una mañana gloriosa maravillosa una mañana en la cual tú nos despertaste Señor y podemos llegar aquí a tu reunión donde los santos están reunidos donde estaremos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús donde todo pecado toda mancha se irá Señor porque tú bajarás y nos limpiarás Señor y nos dejarás nada nada que estorbe a tu novia padre así que te damos las gracias te damos la honra te damos la gloria te damos la alabanza los hermanos que están enfermos Señor oramos en fe padre que tú seas el Dios grande el Dios real y verdadero hemos oído nuestra hermana Santana que está enferma Señor tú eres un Dios real y verdadero hemos visto también nuestra hermana nuestra hermana Ada que está enferma no se ha podido recuperar tú eres el Dios grande el Dios real y verdadero he tenido yo a mi esposo también muy delicada en sus hombros no puede planchar no puede barrer pero tú eres el Dios grande el Dios real y verdadero tú eres el gran sanador para ti no hay nada imposible porque tú eres un Dios de lo imposible te amamos y te bendecimos y si algún hermano o hermana estuviera un poquito enfermo podamos pensar tú eres nuestro gran sanador nuestro gran libertador y en ti estamos confiando te daremos la honra te daremos la gloria en el dulce nombre del Señor Jesucristo amén tomen asiento mi hermano y y nos entregaremos a lo que Dios mueva en cada uno de nosotros cuánto esta mañana han venido contentos porque si Dios nos despertó venimos contentos y alegres como decía el miércoles deseando que el Dios de la gloria baja y nos revela hemos venido adorando y debemos venir de nuestro trabajo de nuestra casa de nuestro hogar hay hermanos que hoy día están trabajando hay hermanos que se pudieron levantar temprano y oraron hay hermanos quizás no pudieron orar y llegaban aquí a orar y quizás hermanos que no oraron en la mañana ni oraron cuando llegaron pero están aquí sin orar Dios sea ayudándoles usted dirá que estoy hablando de más no mi hermano yo sé lo que estoy hablando hay muchos hermanos que a veces en la mañana no oran no llegan aquí tampoco a la oración de la media hora y después llegan al devocional a cantar y no oraron pero quizás vinieron clamando amén 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 es un grupo mi hermano de creyentes muy difícil de llevar y es muy difícil de entender porque todos necesitamos recibir el Espíritu Santo humanamente es imposible que aquí en esta mañana estemos todos en una misma mente en un mismo pensamiento pero si nos enfocáramos esta mañana en el único que nos puede dar vida eterna el cual es Jesucristo entonces seríamos más que victorios amén amén y si nos enfocáramos cada reunión viniéramos creyendo que lo que falta lo recibiremos ahora amén seríamos un pueblo victorioso entonces la atmósfera celestial se sentiría mejor en nuestras vidas y nos sentiríamos más contentos los aplausos saldrían más con vida no saldrían tan apagados mi hermano porque yo muchas veces los critico a ustedes porque un aplauso es como decaído amén pero aquí deben salir los mejores aplausos con ánimo con deseo amén presentamos dos niños esta mañana el aplauso de ustedes es espontáneo contento alegre de haber jubileo alegría y cuando la pausa sale débil así como amén Dios lo cambie y Dios me cambie amén ¿cuántos lo creen con todo su corazón? debemos venir aquí mi hermano a adorar a Dios en espíritu y en verdad como dijo su siervo ¿de qué serviría que algún hermano o alguien fuera al estadio y luego alguien marcara un hand drop no sé como es el nombre le llaman en su asunto del del fútbol americano y estuviera ahí ah si estuvo bien tuvo igual la carrera pasó a ese esquivo al otro pero no hay ni una emoción tiene que haber emoción si no uno vaya al estadio amén ¿me entiende lo que es entonces cuando venga a reunión señor saca un poquito saca un poquito el yeso que me molesta amén amén o por no decirle saca un poquito el frío quizás usted ha peleado con su esposa o ha peleado con sus hijos y viene amargado o quizás viene amargado por su trabajo o quizás viene amargado porque que algo no le gustó no lo sé mi hermano pero usted tiene que salir de esa etapa usted no puede estar siempre viviendo en la mente tenemos que venir adorando a Dios en el Espíritu y en verdad mi hermano si fuera si fuera por la acusación en mi hermano yo les podría decirle a ustedes no no estaría aquí parado pero uno tiene que sobreponerse a la acusación eh y mayormente cuando hemos llegado a cometer algo y hemos confesado el creyente tiene que aprender mi hermano a pararse como le decía un hermano Pérez que no está aquí porque también está trabajando que tiene que sobreponerse cuando ha confesado pero también tiene que tener la seguridad que Dios le ha contestado en esta mañana aquí en el tabernáculo tengo cuatro familias en conflicto ah y esas cuatro familias hay tres en esta mañana entonces las familias cuando están en conflicto y en problema tienen que aprender a mirarse el uno al otro y tienen que aprender a amar amar aquí en el enemigo es mi enemigo porque si no no aprende a amar a su enemigo como se va a enfrentar al diablo cuando el diablo cuando tu vienes a orar y te pones aquí a orar entonces el diablo dice tu fuiste esto hiciste esto tu miraste esto y te deja léelo tieso tienes que sobreponerte y enfrentarlo tú tienes que aprender a enfrentarte mi hermano con el enemigo más grande que tenemos que se llama Jorge Flores como se llama tu enemigo Guillermo Vadilla como se llama su enemigo hermano Luis Peña oiga este roto que fregado el enemigo más grande que tenemos es esta carne si hay un enemigo peligroso se llama carne la carne engendra odio la carne engendra enemistad mi hermano perdona que me saque el saco porque estoy transpirando mi hermano vine con camiseta y parece que hoy día va a ser calor o está haciendo calor aquí entonces la carne siempre siembra odio siembra odio contra el hermano Guillermo y el hermano Guillermo siente odio contra mi carne y ya no me mira bien ya ya dos años aquí mi hermano ya poquito ah ah tampoco veo a mi hermano Vicente que no está aquí tampoco ah ah está el hermano Rude ah de la que está en Calera con el hermano Abrano miren me había olvidado lo mandamos a Calera mi memoria está fallando así que esperamos que Dios me ayude imagínense con el hermano Pedro Rude que nos conocemos el 73 de abril de 73 ah si no no lo aprendiéramos a conocer tendríamos un tremendo problema amén aquí es donde debemos amarnos el uno al otro amén amén y ponernos como dijo su siervo espalda con espalda amén 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 y pararse el uno por el otro amén amén hermano Branham dice cuando hay un problema en el más del 99 como 9% del problema está el diablo metido y el diablo está prendiendo los juegos ¿no es cierto? mi hermano Cortés ¿no es cierto? Víctor y el diablo dice no vaya a reunión en la mañana y él es joven ¿ves? pero ¿a qué te levantar si estás tan ¿no es cierto? si puedes colocar a la tele y y ver y ver la predicación directa soy Gil oiga ¿todo eso le viene aquí? ¿usted cree que no? bueno si a usted no le viene a mí sí para mí si a mí también me sucede amén bueno privilegiado a usted que no tiene esa batalla pero yo las tengo amén pues yo yo entiendo al hermano y está calentito y y quieta levantado y día el señor decía quieta levantar a bañarte soy tonto y yo decía pero señor decía yo en la mañana no me bañé ayer y yo así me baño los dos o tres días pues soy flojo para bañarme cuando juego me baño más seguido entonces ¿cómo te vas a bañar? se está haciendo frío ay diablo le dije yo la batalla ruge entonces ¿cuánto más mi hermano el diablo se va a meter mi hermano para que tú y yo no estemos aquí adorando si ruge cuando estamos en la casa ¿cierto? ¿cuánto más aquí? y si aquí tiene un problema con un hermano ya está no lo puedo pasar pero tenemos que aprender a ganar la batalla amén el enemigo mi enemigo te impide te impide aplaudir te impide levantar las manos te impide decir amén ¿qué es mi enemigo? el hermano no, eres tú el hermano blanco dijo si tu hermano está al lado y está quizás enyesado con hielo no te preocupes déjalo tú eres un adorador amén amén o sea un día fue a pagarse mi esposa al banco porque ella recibe jubilación por los niños y también estuvo recibiendo jubilación por su edad después que yo jubilé mi hermano me le quitaron la pensión a ella y tengo que yo pagarle a ella me salió peor amén entonces un día estaba en el ¿cuánto se llama? en el banco y se fue le bajó la presión baja a 8 si no me equivoco entonces la tomé y la llevé en el auto y me la llevé a la posta el alrededor de ella hielo era un hielo porque la presión bajó imagínese cuando un hermano viene con problemas aquí mi hermano ¿cuánto hielo se sentirá alrededor? ¿cuánto hielo se sentirá cuando un hermano está con amargura aquí? ¿cuánto hielo si mi esposa era porque estaba le bajó la presión a 8 y yo me aproveché porque le dije bueno si tiene algo que arreglar arreglalo ahora ¿cuánto lo creen? entonces yo digo si esa vez yo sentí el hielo alrededor mío ¿cuánto hielo habrá en un hermano aquí que no ha orado que no ha aclamado que vino vino por cumplirle o vino para que no diga nada pero no está bien amén ni la atmósfera los cantos de nada los saca dice el profeta hay que tomar un combo y un cincel para romper ese hielo entonces ese hielo está alrededor entonces dice si los rodriguen no oran no se preocupe déjelo de lado usted es un adorador amén amén pero usted no viene a adorar porque el hermano adora usted no viene a cantar porque el hermano canta usted es un adorador especial cada individuo es un adorador se imagina hermano que todos viéramos así oh este lugar tiembla amén yo le aseguro que temblaría como el día de Pentecostés mi hermano amén entonces esa es la parte que tenemos que lidiar a veces pueden haber cien doscientos hermanos y son doscientas mentes o y uno no puede convertir esas doscientas mentes ni un hombre las puede convertirla es Dios quien tiene que sujetarla amén amén son doscientas mentes pensantes unos piensos de una manera ah no me gusta el cantón no me gusta como está tocando la guitarra no me gusta el hermano como oh de distintas maneras entonces Dios tiene que sacarnos y tenemos que venir rendidos y acostúmbrarse a aprender ese corito haz lo que quieras de mi Señor tú eres alfarero yo el barro soy amén no quiere ser usted el barro que el haga lo que quiera con usted con lo mío que el lo molde amén amén y no por moldearlo y hacerlo tirando no significa que es un hijo de Dios pero por causa que tú eres un hijo de Dios te puede dejar moldear amén puede dejar que Dios haga tu obra maravillosa si no nos rendimos no puede entrar el Espíritu Santo escuché una entrevista de cómo fue la guerra del 78 de Chile con Argentina como los argentinos pasaron muchos espías a Chile y los chilenos estaban conversando de un varón que estuvo seis meses en la en la en la trinchera y dos años sin ver la familia sin tener ni una comunicación con la familia era orden estricta entonces la periodista le decía a él y ustedes cómo cómo es su manera su su vida sentimental adentro bueno hay que olvidarse de todo seis meses en trinchera sacaban los barcos y llegaban barcos para figurar que llegaba más gente de Chile ahí era un simulacro mi hermano y más encima espero que tienen que estar totalmente rendidos pero cómo le dijo pueden durar tanto tiempo bueno el párrago iba nos conversaba que era periodo de guerra nos preparaba y ya los dos meses después ya no sabíamos nada de lo que pasaba sabíamos que teníamos que pelear sabíamos tenía que ganar teníamos que pelear morir y usted y yo usted y yo mi hermano tiene que aprender que nacimos para morir nacimos para morir al mundo para morir al pecado pero Dios nos va a llevar a una nueva tierra que lo que tenemos aquí mi hermano nada nos vamos a llevar ni posesiones ni plata ni herencia ni herencia ni iglesia nada 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 ni silla quizá ni zapatos mi hermano amén nada nos vamos a llevar porque Dios todo lo tiene preparado pero tenemos que olvidarnos del mundo me gustó ese ejemplo el páraco los preparó ya los dos meses ya nos vean seis meses viviendo en ahí en este asunto de la terminó la guerra en la declaración de guerra los cuatro meses y todavía el gobierno lo dejó dos meses más por si pasaba algo quiero que me entienda si usted es un soldado de Jesucristo tiene que aprender a vencerse a sí mismo hay un eslogan de los comandos de la aviación que es véncete para vencer si tú no te vences si tú no llegas a vencer tu mente nunca vas a hacer nada vas a ser siempre un creyente mediocre un creyente raquítico vas a ser siempre un creyente estéril sin vida vas a estar un tiempo gozoso y todo el tiempo más amargado porque el estéril puede producir una sola vez porque está mezclado con simiente verdadera entonces un año lo siembran es estéril da buen fruto y después ya nada un año le dura el gozo un año le dura la alegría un año le dura el cristianismo que Dios saque la esterilidad mi hermano ah lo cree y le decía al hermano oye hermano y por qué después si sacaron un zapallito mi hermano me estaba contando que tenía tres hectáreas de zapallo plantada y sacaron un zapallito así mi hermano y que ha dado muy buenos resultados pero es híbrido y entonces le decía por qué los de esos mismos zapallos nos guardan semillas y nos las están pagando es que dijo no sabemos cuánto van a producir puede que se sequen todos el híbrido no se sabe que es lo que va a hacer amén 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 cuánto dicen amén y algunas personas saben y conocen que el hombre ha podido mezclar el burro con la yegua y sacó un mulo o mula y se da cuenta usted una mula tiene buena fuerza la puede cargar puede subir cualquier lugar pero cuando se está ahí amén 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 aleluya ah porque dice el hermano Branham no reconoce papá ni mamá o sea no sabe quién es su papá y sabe quién es su mamá y en el campo tienen un dicho cuando para un híbrido saca el mundo entonces estaba predicando en Quillota un grupo de hermanos y me dijo aquí parió un híbrido dijo pero parió un monstruo tenemos que matarlo inmediatamente un híbrido un híbrido no produce nada bueno y el diablo quiere que usted mezcle la palabra con su conocimiento con su entendimiento con su sabiduría con lo que ha aprendido a leer con lo que ha aprendido a estudiar si ha estudiado un libro de los grandes filósofos o de los grandes aristocráticos quiere que los mezcle que mezcle la palabra lo hace escuchar distintos predicadores mi hermano para mezclarlo cuando usted y yo hemos recibido al mejor cuando usted y yo hemos recibido al mejor el mejor para mí para usted el Espíritu Santo yo no necesito escuchar a otros predicadores de otras denominaciones no si hubieran sido llamados a este mensaje estarían aquí yo ya no necesito escucharlo quiero que me entienda esta tarde hay mucha gente que le gusta hibridarse y no pueden producir la vida de un cristiano por eso que en su vida hay mucho híbrido Dios le ayude Dios le dé gracia está contento esta tarde y Dios saque y que Dios nos separe o sea separe esta mañana el alma de la carne ¿cuántos decían que Dios separe el alma de la carne? porque yo tomaba siempre una escritura la tenía puesta aquí en el principio y toda alma que no oiga que el profeta será desarraigada Dios viene a hablarle a almas y cuando la palabra dice que estamos sentados en lugares celestiales en Cristo significa que está sentada su alma su alma está aquí en posición con la palabra no es usted mi hermano no es este cuerpo es el alma se imagina usted cuando este cuerpo se duerme usted está fijado usted que cuando usted se duerme se duerme y pega su zorrito cortito de un minuto y escucha el predicador lejos 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 y pues amén y usted piensa que está en el espíritu no está en el espíritu de la carne la carne domina amén puede ser que todo creyente debiera el día asado de acostarse temprano aunque no duerma descansar todo creyente aquí esta mañana como decía mi hijo la semana pasada a los niños dirán de acostarlos quizá las nueve de la noche y ya quitarle su asunto de 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 celular o quitarle el aparatito el playstation también o quitarle el aparatito de la televisión y ya es día de mañana de consagrarse que no lleguen aquí mi hermano con los jueguitos esos de no sé cómo son los juegos yo nunca he permitido que a mi celular los niños le metan juego ni yo tampoco le tengo juego aunque el mío tiene juego pero los tengo obsoletos algún grande quizá a quien le gusta jugar bueno es cosa de amén amén pero cómo está aquí esta mañana está en el espíritu está adorando en el espíritu o Dios le ayude entonces todo padre escucharon al hermano Willy y a mi hijo Jorge que los niños llegan con sueño llegan aquí a dormir y quizás en la semana cuando van a colegio también encontramos los niños durmiendo en la sala porque papá y mamá no los controlan porque papá y mamá no los cuestan a una hora adecuada y los controlan no no es que a mi hijo le da la pataleta y hace lo que quiere y hoy día tenemos más bien hijos mal criados con la tecnología que tenemos hoy día mi hermano en vez de tener hijos mejor criados tenemos hijos mal criados entonces tenemos que ir a su pieza y ver si ese hijo está durmiendo o no está durmiendo ver si ese hijo mi hermano está escondido ahí de ajito jugando porque hoy día hay reunión hoy día aquí venimos a adorar al Espíritu Santo no es eso que nos debe de dar vergüenza cuando alguien nos diga sus hijos están durmiendo y eso demuestra que papá y mamá no lo están controlando significa que papá y mamá en su hogar tampoco le están dando la comida a su hora significa que papá y mamá son unos desordenados le dan el almuerzo a las 3 de la tarde significa que papá y mamá son unos desordenados porque le están dando desayuno a las 11 12 al día cuando ya se acerca la hora del almuerzo le están dando el desayuno significa que no el hijo el más criado es papá y mamá y mamá entonces hay que sacarse la corredita ahí no es cierto como dijo hermano Branhan y darle las palmadas del evangelio completo porque ese creyente necesita mi hermano unas palmadas del evangelio completo se queja de que el hijo se queja de la hija y él por él y la esposa se queja del hijo y ella le está dando comida a ese niño si ese niño tomó desayuno a las 9 de la mañana 8 de la mañana como le va a dar almuerzo a las 3 de la tarde ese niño a la una necesita comida oh dios no ayude dios no desgracia hay mamás que son papás y mamás que son totalmente desordenados con su horario de alimentación de los niños van al médico mire señor denle la comida al niño cada 4 horas pero que no falte pero el niño prefieren levantarlo a las 12 del día a las 11 de la mañana y darle desayuno y luego le dan a las 4 de la tarde 5 de la tarde le dan el almuerzo totalmente fuera del lugar que dios no ayude cuando cuando se dice que por naturaleza el mejor la mejor comida queremos tener todo es en la mañana yo voy al Perú mi hermano a las reuniones a esa la selva y los hermanos en la mañana están haciendo fuentes de pollo con tallarines haciendo caldito cuando yo estuve en la selva hicieron una fuente tremenda en un lugar que se llama Santa Fe mi hermano oh mi hermano hoy dije volví a mi tiempo primitivo porque mi abuela siempre no hacía cazuelas con tallarines amén y papa amén hoy día quien come con tallarines poquitos oh dios no se ayudan pero nos falta el huevito frito la papita frita el sanguichito oh dios nos ayuda a todos y entonces nuestras vidas se están colocando híbridas amén 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 oh pero dice le dice usted a una persona bueno yo en mi tiempo me dieron leche burra o perdón leche de 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 no no de vaca enorme eso eso muy alto leche de perra a mí en mi niñez me dieron leche de perra para terminar mi problema de estómago pero no esta persona come perra ay se asusta cuando el perro es rico mi hermano bien preparado el ratón el ratón es rico bien preparado amén voy a ir al tiro ¿eh? y que haría usted si le ponen un cuye completito arriba y con colita encima y los hermanos están viendo le dan lo mejor no usted cuye oh Dios no ayude somos animales con razonamiento por eso no podemos comer todo pero una vez que usted lo prueba va a ver que rico hay chicharrones chicharrones de boa hermano es lo más rico que hay usted se figura la culebra pero los chicharrones de boa hermano son muy riquísimos yo los he comido y al desayuno entonces la persona es híbrida porque no come todo come lo que le gusta y a veces lo que le gusta es más híbrido que lo que le gusta entonces Dios nos ayuda a todos entonces usted quiere comer la palabra pura quiere comer la palabra sin mezcla quiere comer que la palabra haga vida en usted como puedo saber yo que la palabra me la estoy comiendo sin mezcla porque tengo fuerza tengo fuerza mi hermano para congregarme tengo fuerza para alabar al señor tengo fuerza para para perdonar tengo fuerza para perdonar a mi hermano a mi hermana la palabra la palabra me da fuerza la palabra me da vigor amén cuánto lo creen cuánto pueden decir a mí esta mañana es la palabra y fuerza si hay que te insulta mi hermano tú lo perdonas si hay que te toca la vacina y a ti te saca fuera del lugar significa que estás comiendo poca palabra estás comiendo más palabra y vida ay 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 los hermanos que manejamos ¿no es cierto? de repente uno está ahí parado pum 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 uno y usted con paciencia no con esa paciencia se hace a un lado baja el vino y pasa amén oh Dios no ayude usted no es un creyente apurado no es un creyente neurótico la palabra le quita lo neurótico si usted es nervioso la palabra le quita lo nervioso la palabra trae tranquilidad mi hermano la palabra trae vida la palabra trae sazón si viene a la iglesia a reunión y luego viene un diácono y lo toma usted y lo lleva y lo siente en nuestro lugar usted tiene paz y no se va a enojar con el diácono porque el diácono está para ordenar aquí y él sabe mejor que nadie como lo va a ordenarlo usted entrando a vuestras puertas usted ya no es nada aquí aquí venimos a adorar al señor jesucristo y el hermano lo va a colocar en el lugar que él tiene destinado hay un hermano ordenándolo pero el creyente que come carne híbrida cualquier cosita se enoja y que se ha escrito este Juan Carlos amén el creyente que está comiendo la palabra híbrida cualquier cosa se va a enojar no hay vida y que queremos nosotros vida no se puede plantar más este híbrido porque no se tiene seguridad si va va a brotar de nuevo o o salir en pura rama o va a dar fruto no hay seguridad pero una semilla original se planta este año se planta el otro se planta el otro se planta 100 años y sigue dándole fruto una semilla original se toma aquí mi hermano se plantó allá se plantó a los lados donde quiera y sigue dando fruto y de repente está sentado aquí mi hermano el hermano de repente está sentado acá de repente está sentado afuera de repente está sentado arriba va a dar fruto donde sea mi hermano él no tiene problema ¿sabe por qué no tiene problema? porque él viene a adorar a Dios ¿cuánto venimos a adorar a Dios mi hermano? y entonces a veces pequeñas cositas como dice el profeta pequeñas zorras nos sacan fuera del lugar amén nos ponen malumurados que lo más malumurados que nos puede colocar a nosotros los casados cuando la esposa nos pide plata porque le hemos dado la plata yo soy de las personas que le doy a mi esposa mensual y cuando me pide fuera de esta yo no le doy plata soy de una línea soy legalista total me tiene que decir para qué la va a querer y luego le doy me trae el huerto porque ya le di la plata para el mes usted tiene que acostumbrar a su esposa a darle la plata semanal quincenal o mensual no que todos los días le esté sacándole plata igual que los raquíticos ese hombre que le da plata todos los días a la esposa y todos los días va a comprar él yo tengo un mal concepto no tiene confianza en su esposa ¿por qué no tiene confianza en su esposa? porque la esposa sabe que ella es de la cocina no tú tú no tienes por qué meterte en la cocina ayer mi esposa estaba acostada yo fui y me hice un par de huevos mi hermano voy y saco y se acabó el problema bueno cuando no me ve me hago tres cuando me ve me hago dos pero el huevo como yo lo voy a preparar no me lo voy a preparar a ella yo le echo orégano, le echo pimienta le echo cúrcuma y sal amén o si no le echo también jengibre entonces la manera será que los preparamos nosotros lo distinto a nuestra esposa pero los esposos aquí dirán de darle si trabajan o reciben su plata semanal o quincenal o mensual dirán de darle la plata a la esposa si la esposa sabe que en el mes va a gastar 100, 200, 1000 pesos en comida en los artículos entonces vamos al supermercado y compramos y tú le pasas la plata mira, no sabes tú que hay un mes que tú no vas a tener tu esposa encima pidiendo de plata todos los días y eso trae tranquilidad que todos los días tú tengas que darle la esposa yo pienso que cada hermano cada hermana aquí que están presentes si trabajan mi hermano dirán de preocuparse de darle para la semana y la esposa no tiene por qué andar preocupada de dinero pero para eso escogió al hombre para sustentar el hogar no tiene por qué andar la esposa hijo, no tengo papá hijo, no tengo papá papá fósforo hijo, no tengo es más amén amén pero hay muchos que les gustan todos los días y yo digo para qué me manda a comprar ella ese y yo, plata yo le di la plata para la comida pero claro yo no tengo problema ir a comprarle pero me da la plata pues yo le di la plata para el mes amén hay cosas a veces que en el hogar no se están llevando bien porque el hombre está siendo irresponsable el hombre no tiene confianza en su esposa mire, vaya maravilloso estoy bien no voy a preguntar cuánto aquí le gusta darle diario a la esposa pudiendo darle quincenal pudiendo darle semanal pudiendo darle mensual yo considero que es una mala política amén entonces que ojalá Dios nos ayude Dios nos dé gracia quizás también viene a comer poquito hoy día porque quiere comer mañana otro poquito hoy día venimos a comer la palabra todo lo que Dios nos dé amén amén bueno en demología la esfera física el profeta dijo Jesús dijo el que oye mis palabras voy a entrar al mensaje hermano ya son puertas para las 12 el que oye mis palabras y crea al que me envió tiene vida eterna y el dijo yo soy la resurrección la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá amén y todo aquel que vive y cree en mí no morirá amén 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 gloria a Dios muerte significa separado ahora si uno de ustedes uno de su familia muriere o algo él es si es convertido no están muertos ellos están muertos desde el punto humanístico pero ellos solamente están separados de nosotros pero están en la presencia de Dios amén no están muertos y no pueden morir es imposible que mueran Jesús dijo el que oye mis palabras y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación más ha pasado de muerte a vida así que él no puede morir amén amén lo cree todo lo que es inmortal eterno no puede perecer es vida imperecedera él la tiene porque Dios se la ha dado a él y no no es militariamente es es incondicional Dios se la da a él amén yo lo tomo y delante de Dios como mi juez yo lo pongo en la obra del evangelio de allá así que yo sé que en este día cuando tendré que dar cuenta por mi administración que se dio correctamente eso es exactamente lo correcto porque yo me doy cuenta de que como yo trato la gente te estoy tratando a Dios oh mi mamá y cuando yo leí este este versículo estoy lejos señor mire lo que dice yo lo tomo y delante de Dios como mi juez yo lo pongo en la obra del evangelio de allá así que yo sé que en este día cuando yo tendré que dar cuenta usted y yo por mi administración amén que se dio correctamente eso es exactamente lo correcto porque yo me doy cuenta que como yo trato a la gente estoy tratando a Dios como trata usted al vecino al hermano a la hermana que lo que me entienda ahí vamos a tener que dar cuenta cómo está usted tratando a su esposa cómo está tratando usted a sus hijos vamos a tener que dar cuenta de la administración que Dios nos ha dado en otras palabras de la obra que Dios ha colocado nuestra responsabilidad amén tenemos una responsabilidad mi hermano y Dios nos va a ir cuenta de nuestra administración amén amén la Biblia dice que somos espíritus administradores y si Dios no ha hecho espíritus administradores Dios no ha dado un hogar Dios no ha dado una casa Dios no ha dado una esposa estoy hablando del esposo Dios no ha dado hijo y él nos va a pedir cuenta cómo yo administré mi casa cómo administré mi esposa cómo administré mis hijos ahí ahí ya se los pone esa la cosa amén dice eso exactamente correcto porque yo me doy cuenta que como yo trato la gente estoy tratando a Dios porque en la gente tengo primero que ver a Dios si yo no amo a quien veo cómo voy a amar a Dios a quien no ve eso dice primera de Juan 3 que si yo no amo a mi hermano cómo voy a amar a Dios porque en mi hermano yo veo la obra de Dios amén a ver primero de Juan vamos a la Biblia yo estoy con una Biblia nueva de la antigua pero voy a leerle el 3 a él dice mirad cuál amor nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios por esto el mundo no nos conoce porque no le conoce a él muy amado ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando él apareciere seremos semejante a él porque le veremos como él es y cualquiera que tiene esperanza en él se purifica como también es limpio y cualquiera que hace pecado traspasa también la ley pues el pecado es transgresión de la ley y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él y cualquiera que permanece en él no peca cualquiera que peca no le ha visto ni le ha conocido hijitos no se engañe ninguno el que hace justicia es justo como él también es justo el que hace pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio para esto apareció el hijo de dios para deshacer la sobra del diablo cuanto dicen amén y cualquiera quien nació de dios como dice no hace pecado porque nació en el reino porque su simiente está en él cual simiente ya no está la simiente de mi padre no está la simiente de mi madre no viene cabalgando la simiente de mi abuelo ni de mi abuela aquí tenemos simiente eterna y este creyente no puede pecar porque la simiente eterna ha caído en su corazón y aunque quiera pecar no va a poder pecar por eso dice la escritura cualquiera cualquiera quien nació de dios no hace pecado porque si decimos este creyente nació de nuevo y cayó en adulterio este creyente nació de nuevo y robó estamos haciendo un dios ladrón a un dios pecaminoso y el vino aquí y nos probó en esta misma carne que el diablo quiso seducirlo y no lo pudo seducir el diablo lo tentó y no lo pudo hacer caer porque dios estaba adentro de entonces porque usted y yo a ese caemos porque falta el dios que esté adentro porque él nos probó en un cuerpo de carne solamente que en este cuerpo de carne que él fue creado estaba la plenitud del espíritu santo la plenitud de dios y él nos probó que cuando lo tentaron cuando lo buscaron le mostraron todos los reinos le mostraron toda la riqueza él dice aquí está aquí está aquí está pero la razón principal que usted y yo caímos es porque no tenemos la plenitud de dios adentro y cuando dios nos recoge dios nos demanda que tenemos que nacer porque si no en cualquier momento tú caes en pecado en cualquier momento tú mientes en cualquier momento tú mi hermano vas a robar por eso que la escritura dice cualquiera quien nació de dios no hace pecado porque su simiente hay hay está en él donde en el creyente y dice y no puede pecar porque la simiente que ha recibido es simiente eterna no es simiente de flores estoy hablando de mi padre mi padre en su vida dice la las malas lenguas que fueron 31 hermano muchas mujeres engañó yo no quiero esa simiente de mi padre amén cuánto lo creen y a los 12 años dios bajó sin conocer a dios y lloré un día y le hice una promesa a dios nunca dejar un niño botado y doy gracias a dios que dios permitió que así fuera porque dios tiene que hacer una obra la gente dice ah este hijo igual que su padre mi padre usaba la corta bruma usaba el revólver amén era bueno va a tomar era mujeriego entonces ven al hijo ah pero si este salió igual shalau por la misma pero yo le quiero decir esta mañana hay un dios que puede sacar la naturaleza la naturaleza bestial que vino cabalgando en tu padre y en tu madre yo no se si lo pueden creer dios es real dios es verdadero por eso que la escritura es clara precisa cualquiera que el nacido de dios no hace pecado porque su simiente está en el cual simiente la simiente eterna todo aquel que cree en mi tiene vida eterna porque su simiente está en el dice y mire el verso que sigue y no y no puede pecar o sea si la simiente de dios está dentro de este creyente aunque se te presente una mujer desnuda aunque se te presente a ti mujer una una un hombre desnudo no vas a poder pecar no es porque tú no puedas es porque está dentro no es porque tú seas más santo que el otro no es porque él es santo entonces el 92 mi hermano estaba en la isla de pascua y la la niña se declaró mi hermano de la iglesia evangélica pentecostal y me dijo hermano jorge por qué no vamos a orar al troco estaba con toda la familia estaba declarándose que yo viviera con ella y el troco un pasto que crece así de alto y en la isla entonces el mar empezó a sonar mi hermano a sonar fuerte rugía y no me quería soltar la mano y el señor le dije mira te quiero decir que Jonás está fuera en el lugar y allá en el continente le dije yo tengo una esposa y tengo cinco hijos que me están esperando y ya soltó la mano se enojó mi hermano no importa donde estés mi hermano estaba a cuatro mil kilómetros de aquí de Santiago no importa donde estés depende de lo que esté adentro es importante lo que está adentro esto lo digo yo por los amigos pecadores que tengo aquí necesitan que él entre adentro tengo dos presentes o tres necesitan que Dios entre adentro tengo cuatro perdón no había visto el otro si también tengo pecador aquí pero dice la vida pecador arrepentido y puede que alguno se me escape que no sepa puede ser no hay nada como un día le dije a un ministro me dijo estoy pastoreando me dijo y venía justo para tomar el avión para venirme a copiapó entonces me dijo no será la causa que por yo tener mi segundo matrimonio esta obra aquí no ha prosperado pero hombre como no me dijiste eso pues si la otra se lo dije no me marcaste un gol olímpico le dije no le dije yo tuve de estar sentado entiéndame un hombre que ya dejó su esposa y tiene otra y está tomando ministerio mi hermano mi hermano no yo no tengo nada que decirle mi hermano puede seguir su vida como el quiera pero si Dios llamó a este hombre para el ministerio Dios lo va a cuidar antes que nazca antes que este mundo fuese mundo ya allá en la predestinación Dios lo escogió para ministro de lo contrario ya el diablo te tiene marcado pero no puede quitar la salvación por eso dijo el señor dijo muchos en la mies pero pocos son los obreros porque cuesta encontrarlos puede haber aquí muchos pero maleados marcados por el diablo que me dice usted mi hermano es duro lo que estoy diciendo pero es la verdad mi hermano amén amén y yo le dije me marcaste en gol olímpico a este varón bueno él quiso seguir siguió allá él yo no tengo nada que ver con ese asunto pero un creyente que Dios los llama hay una diferencia muy marcada entre el oficio y el don amén amén dice que subiendo lo alto él llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres amén amén usted y yo podemos tener un don amén pero no un oficio amén 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 es que en esta edad William Branham quiso tomar y no pudo tomar cuando él quiso tomar Dios lo paró amén cuando él quiso matar por el indio que tenía adentro Dios paró que no salía ni un tiro y él dice él dijo gracias a Dios no soy un asesino amén cuando salió con el joven y salieron con las niñas y estaba en el auto y fue a comprar emparedados quizás muy contentos y se da la vuelta y ve a la niña oh dijo estoy en problema porque sabía que Dios lo estaba cuidándolo ¿quién cuida el oficio? el oficio no se cuida a sí mismo Dios lo cuida amén bendito Padre gloria a Dios amén oh lo cree con todo su corazón amén ¿cuántos lo creen? amén ¿cuántos pueden decir amén? amén Dios cuida el oficio amén no el oficio se cuida él lo cuida amén pero ahora cuando nacemos en el reino todos estoy hablando ahora Dios nos cuida todos amén porque la simiente está adentro amén y no importa a mi hermano Damián por ejemplo que es contador no importa cuán simpática o cuán esbelta llega la otra ahí a coquetearlo no le va a entrar la bala amén porque la simiente de Dios está ahí adentro no importa que venga Edward o o ¿cómo se llama el rico que atendía el banco también tú? uno de los más ricos no importa que te ofrezca 10 millones o 20 millones te va a hacer mentir que tú le arregles el librito lo cierto hermano Núñez amén hermana Ruth ¿dónde está la hermana Ruth? que es la otra contadora aquí tengo otro contador mi hermano ahora tengo cuatro contadores por falta de uno amén ya mi hermano está por recibirse también de contar auditor entonces se da cuenta ni por más plata que venga a ofrecerle estando él adentro no te va a impedir pero si no está adentro ah sí podemos hacer una reacción venga para acá oh ¿cómo le pudiéramos robar los impuestos al gobierno para hacerle las movidas que se hacen los ladrones de impuestos los que quieren robar ¿cómo tú le vas a robar al gobierno mi hermano los impuestos mi hermano que tiene que pagar impuestos que tiene que declarar por todos los trabajadores que tiene no habrá una manera de poder mi hermano mi hermano también que tiene gente cuatro personas trabajando con contrato ¿habrá una manera como por esto? el 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 incrédulo el que no tiene a Dios en su corazón él va a buscar una parte siempre para engañar para seducir para mentir para robar para hurtar pero si la simiente de Dios está dentro no hay manera el señor cuando yo trabajaba iba a comprar ¿le hacemos una boleta más chica? ¿a quizás cuánto van a comprar a veces compran 300 mil pesos 500 mil pesos de mercadería? ¿le hacemos una boleta más chica? bueno a mí me la hicieron señor ¿le hago una boleta chica? ahora ustedes estamos en este siglo XXI y usted sabe que cuál más quiere robar más 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 entonces ojalá Dios no ayude la única manera que aquí tú no puedes robar es que esté la simiente Dios la única manera que tú no caiga en adulterio es que la simiente esté adentro la única manera que tú no seas un fornicador para los jóvenes es que Dios esté adentro la única manera que tú no diezme mi mano es que Dios no esté adentro porque me dijo este señor abogado me dijo de Colombia me dijo estoy en un pueblo donde no hay creyentes soy el único y también me dijo yo he visto la escritura y sé la escritura y necesito diezmar soy abogado no gano mucho pero aquí con lo que me muevo gano me tengo pero quiero diezmar entonces le dije yo podemos ver el hermano Romualdo Río no sé qué distancia le queda entonces entienda un creyente nunca va a dejar de diezmar porque Dios está en él amén y sabes lo que me contestó este señor abogado me dijo me dijo pero yo sé me dijo por la palabra por lo que he visto que uno de diezmar de a dónde se alimenta amén entonces ojalá Dios nos ayude la simiente de Dios nunca te va a sacar fuera de lugar la simiente de Dios te va a corregir la simiente de Dios te va a enderezar la simiente de Dios te va a hacer confesar porque esa simiente no es simiente de papá o de mamá es simiente eterna es una simiente que no tuvo principio no tiene fin el logo es el creador es el creador es el creador el creador de los cielos y la tierra y le voy a decirle algo esta mañana para ayudar a alguno aquí y estaba mal de trabajo con mi esposa y los primodillas me dijeron que fuera a trabajar con este caballero y fui a trabajar con él y trabajamos re bien era un caballero bien preparado y luego me dijo y me podía acompañar al banco no tengo el problema lo acompañé al banco estaba recién casado y me dijo y te gustan los baños turcos mamá los baños turcos era mi delicia antes mamá era mi delicia ir al toro y después salir dame un zampullón se le da al fuego uh que alegría cuando el toro hierve uno por dentro mi mamá después sale y se mete en el agua y sale y después que me salgo el toro y me tiro el zampullón lo veo por allá mirándome observándome dije no hacer del otro lado dije ya 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 quedado metido con él porque yo quise casillero aparte y él quiso junto ya 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 con la bala pasaya oiga y era del otro lado cuando Dios está adentro no te impidir a ti que tenga relaciones con un hombre como me dicen amén le dije yo a él tuve a punto de darle un golpe mi hermano y ya tenía miedo en mi cuerpo porque había peleado con un varón le forré un puro golpe en la claícola y se la fracturé mi hermano uno tiene miedo tiene miedo y tuve a punto de darle un golpe hermano y me retuve o se para o usted me entiende Dios el mismo de ayer de hoy por los siglos eso le digo aquí a los jóvenes esta mañana si la simiente de Dios está adentro él te va a parar no es porque tú te pares no es por cuanto el otro hombre te va a dar plata aquí solo vale tenerlo a él por dentro y cuando tuve el señor juez también tuve un juez un cliente muy buen cliente pero cuando tomaba se le soltaban las trenzas y un día en la mañana me recibe desnudo le diga señor usted ha sido muy buena persona conmigo esto y esto pero lo que usted me está insinuando no lo va a conseguir ya estaba ya predicando aquí en la iglesia por lo tanto si tengo que retirarme me estaré retirando cuando Dios está dentro no importa la tentación no importa lo que te den usted no tuvo problemas usted lo cree estoy contándole algunas cosas Dios siempre te va a parar y para quién va a hablar las personas que tuve y quiero que me entienda se necesita que Dios esté adentro por eso que ni un creyente puede vencer ni un creyente puede ganar la batalla si Dios no está adentro por eso por eso por eso que el hermano Branca dice el creyente si no nace en el reino si no nace de nuevo nunca nunca va a ser un vencedor siempre va a ser un híbrido cuánto creen ojalá que Dios lo ayude en algo ya lo salimos del ca pero la simiente que estamos recibiendo mi hermano no es simiente de Jorge Flores Jorquera mi padre se llamaba José Flores Jorquera no es la simiente de mi abuelo de mi bisabuelo la simiente que estamos recibiendo ahora es simiente eterna esta simiente te cambia totalmente te cambia la naturaleza te cambia el genio te cambia tu comportamiento te saca todo amén pues dice la Biblia cualquiera quien nacido de Dios tú tienes que sentirte identificado aquí estás aquí o estás afuera cualquiera quien nacido de Dios no hace pecado cáptalo y no puede pecar y no puede pecar repítelo y no puede pecar porque es nacido de Dios el Dios que entró adentro te va a impedir pecarme hermano porque tú ya has recibido el nuevo nacimiento en tu corazón ya ha entrado una parte de Dios adentro y Dios se está desarrollando ahora tú puedes entender cuando cuando dice ah que el ministro tanto cayó en adulterio que el cura tanto cayó es porque yo nunca nacido en el reino si tú dijera que ese ministro nació en el reino y luego falló pecó mi hermano significa significa que Dios es mentiroso y no podemos hacer de Dios mentiroso porque su simiente es eterna su simiente es fructífera ojalá que Dios lo ayude mi hermano amén cuánto están contentos cuánto le dan gloria a Dios ahora la pregunta es cuánto aman a Dios y quieren a Dios en su corazón amén ya vamos a llegar donde quiero que llegar pero yo me me retuve tanto aquí en esto que ojalá estos ejemplos les sirvan este ejemplo que he contado algunas cosas por las que yo pasé y me tuve que parar aún aún lo que yo perdiera aún lo que me costara para alimentar mi hogar pero con todo me paré por eso por eso es que un creyente no debe ceder un pedacito de su cuerpo nada al diablo porque el diablo siempre te va a traer señor tanto señor flores lo estamos llamando del banco de Arabia y tenemos que hay hay un hay un familiar de tal magnitud que usted podría acercarse y recobrar tanto dinero le estamos dándole 500 millones de dólares y usted dice usted piensa un poquito de Arabia lo están llamando para hacer esto este es un lavado de dinero y lo quieren usarlo a uno como como blanco como mula para mover dinero mover quizás 2.500 3.000 millones de dólares y le dan 500 a la persona lo dejan rico pero vendió su alma después me llamó una señora de 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 Inglaterra hace poco tiempo atrás también por herencia y usted sabe que son lavados de dinero porque van buscando gente ah oh Dios no ayude Dios no dé gracia el dinero corrompe el dinero destruye amén es mejor vivir con lo que Dios nos da mi amor amén oye me gusta esta escritura cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado amén porque su simiente está en él y no puede si eso lo cabe me gusta y no puede pecar amén la única manera que tú engañes es porque no está él adentro la única manera que tú hagas un fraude ahí en los papeles es que no esté adentro amén entonces un joven me dijo yo soy abogado oye abogado de quién eres del diablo le dije yo porque los abogados son oh Dios no ayude ser un abogado con este mensaje es otra cosa ojalá Dios no ayude Dios no dé gracia espero que esta palabra le haga vida póngala en su en su escritorio o en su baño o en su cocina o en su comedor escríbala cualquiera quien nació de Dios no hace pecado porque su simiente está en él y si yo peco es porque él no está en él soy creyente de aquí pero de acá y yo no quiero ser creyente aquí quiero ser creyente aquí amén 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 ¿cuánto dicen amén? amén porque su simiente está en él y no puede pecar porque es nacido de Dios ya voy a llegar al verso que quiero llegar que hablé en delante mi hermano mire no lo tengo marcado aquí con la Biblia mi hermano pero era Dios que hiciera un repasito de esto porque a todos nos va a ayudar mi hermano yo digo a todos nos va a ayudar porque si estamos aquí esta mañana es porque Dios nos tiene que ayudar es porque Dios tiene que sacar lo que está malo en nosotros amén amén y en esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo cualquiera que no hace justicia y que no ama a su hermano ay 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 ¿cómo dice? díganlo fuerte hermano ¿cómo dice por acá? no es de Dios cualquiera que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio que nos amemos unos a otros en una congregación mixta que no sabemos quien o quien está fallando quien pecando pero Dios no nos no nos no nos está diciendo que dijemos lo que está diciendo que nos amemos los unos a los otros amén por eso mi hermano mi hermano me llamaba me decía que gran mensaje Dios le dio y como deseo ir a pedirle perdón personalmente porque un día me quiso pegar mi hermano porque yo con su papá jugaba a la pelota y era tan mala suerte que yo tenía con el papá que una vez el papá jugando a la pelota y haciendo su marihuanza me hizo un hoyito y luego no sé cómo se dejó caer en mi hombro y lo hago así y lo lancé como dos metros para allá y después supe que la hermana le había tenido que colocar inyección en la espalda porque ya quedó doble y no lo quise botarlo de malintención fue una suavesura mía como lo vi que está arriba hice así después otro día mi hermano también y no era mala intención y Alexis se enojó y yo estaba parado menos mal que algo paró entonces yo por eso más bien después no sigue jugando la pelota amén porque no sé si sería yo el malo o el duro no tengo idea pero yo creo que me habían pegado luego pero Dios me cuidó pero nunca fue mala intención contra nadie el diablo siempre quiere meterse amén oh Dios nos ayuda a nosotros y ahora el Mesías quiere ir a la iglesia y aquí está mi hermano amén amén ha pasado pero hasta amén Dios no hay manera que alguien se pueda arrancar de Dios estando la palabra habiéndose comido el anzuelo la palabra arranque para donde quiera allá hasta no importa mi hermano no importa donde vaya el hermano o la hermana Dios lo tiene ya casado se pone medio chúcaro le da le da y después está medio blandito lo empieza a tirarlo cuando la palabra ha caído mi hermano Dios lo tiene que traerlo porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio que nos amemos unos a otros no como Caín que era del maligno y que dice y mató a su hermano y cuando usted mata a su hermano cuando usted habla mal cuando la esposa mata a su esposo cuando habla mal de su esposo ahí están los mandamientos cuando el esposo mata a su esposa cuando el esposo habla mal de su esposa no como Caín que era del maligno y mató a su hermano y por qué causa le mató dice porque su sobra era mala era mala habiendo obra en mí en ti mala no podemos amar al otro va a haber siempre odio amargura y a quien nos encontremos vamos a hablar mal porque la obra no es buena la que está en mí no como Caín que era del maligno y mató a su hermano y por qué causa le mató porque su sobra es mala y la de su hermano justas hermanos míos no maravilléis si el mundo os aborrece nosotros sabemos que hemos pecado de muerte a vida en que amamos a los hermanos el que no ama a su hermano está en muerte y cualquiera ay 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 este es el verso que anda buscando en delante todo lo malo he leído y nos ha tocado algo mala suerte pero este es el verso que andaba buscando aquí estamos mirando acá dice yo lo tomo el mensaje de monología esfera física yo lo tomo y delante de Dios como mi juez yo lo pongo en la obra del evangelio de allá así que yo sé que en este día cuando tendré que dar cuenta por mi administración que se dio exactamente eso exactamente yo me doy cuenta de como yo trato a la gente estoy tratando a Dios por eso que fui a primera de Juan simplemente mi actitud hacia ustedes es mi actitud hacia Cristo y su actitud hacia mí es la misma cosa eso es correcto hacia Cristo amén y cualquiera no se me queden dormidos hermanos esta es la hora que debe estar más desperto debe morderse la lengua para que les duela duele muchísimo morderse la lengua amén cualquiera que aborrece a su hermano ay 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 como dice su Biblia hermano Jorge toda quien que aborrece tu hermano es la misión ah ay el hermano Padilla amén el 14 el 15 está leyendo amén a ver hermano Jorge si usted es Jorjito amén a ver hermano José Tobal hasta sin lentes ya a ver mi hermano David también hasta sin lentes a mi hermano Damien todo quien que aborrece a su hermano es oficina o sea aquí ya hay tres versiones de Biblia y las tres están hablando que es homicida yo tengo la 1909 quizás otra versión de 60 y otra variable pero yo veo que las tres están hablando lo mismo amén 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 entonces nos damos cuenta que aquel que aborrece a su hermano es homicida cualquiera que aborrece a su hermano es homicida amén oh y sabéis y sabéis que ninguno homicida tiene vida eterna amén y sabéis que ninguno homicida tiene vida eterna permaneciente en sí amén porque si tuviera vida eterna no puede aborrecer amén 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 si tiene vida eterna este creyente no puede dejar de saludar al otro amén 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 rey de la gloria amén oh dios no ayude amén tu palabra es sencilla pero es tan profunda amén porque todo depende de la simiente que esté amén aquí está el problema la simiente que esté lo que venimos deseando que dios haga conmigo amén amén cualquiera que aborrece a su hermano es homicida amén y sabéis que ninguno homicida tiene vida eterna amén amén estamos hablando de la vida eterna amén como decía la 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 escritura en delante a ver si lo encuentro una pasadita parece que este era Jesús dijo el que oye mis palabras y cree al que me envió tiene vida eterna amén ahora si usted vino a la palabra y cree la palabra tiene vida eterna Dios saca de usted saca de mí ese espíritu homicida amén amén saca ese espíritu de aborrecer a mi hermano o aborrecer a mi hermana amén saca ese espíritu de aborrecer a mi esposa amén amén porque ha entrado el espíritu eterno amén el que oye el que oye mis palabras y cree y cree al que me envió tiene vida eterna amén y estando la vida eterna adentro tú no puedes aborrecer amén tú no puedes odiar amén yo soy y el dijo yo soy la resurrección la vida el que cree en mí amén aunque esté muerto vivirá amén y todo aquel que vive y cree en mí no morirá amén bendita tu nombre rey y nosotros llevamos los cuerpos de impiedad de uno y de otro a nuestro sepulcro pero nunca moriremos amén 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 ¿está contento esta mañana? oh yo tengo deseo seguir hermano amén que usted tiene que retirarse mi hermano o tiene que irse a comer una comidita por causa de algunos que son dulces y tienen un horario para comer hermano ya sea un dulcecito o ¿cómo se llama? o un pastelito mi hermano vaya a comérselo yo quiero seguir una media una media hora más amén gracias amén me siento como que tú eras 15 años amén me siento contento esta mañana yo creo que él me tiene contento amén y usted está contento cuando están pidiendo voz de Dios y no de hombre que esta sea la mañana que Dios nos llene amén amén cualquiera que aborrece a su hermano es homicida y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permaneciente en él y en esto hemos conocido el amor estaba viendo un apunte que usted no puede decir tengo fe y tengo amor la fe dice nunca produce amor pero dice si hay amor produce fe amén que Dios nos ayude puedo decir que allá nada entrará si no hay amor perfecto y en esto hemos conocido el amor porque decimos que hemos conocido el amor porque cada creyente que ha nacido en el reino la primera virtud que viene a ese nacimiento es amor y en esto hemos conocido el amor porque él puso su vida por nosotros ay 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 como no aquí aquí nos golpea a todos y también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos ay me puso fea la cosa no debemos permitir que alguien nos meta amargura o odio debo aprender a parar en el centro hay un centro hermana tú hablaste esto 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 si hermano pero él vino te confesó si hermano tú tienes que bajar ella no puede perdonar pero él vino te pidió perdón ojalá Dios nos ayude a nosotros nosotros tenemos que aprender a pararnos si tú arreglaste tú confesaste tú restauraste es verdad que nos podemos sacar a veces el daño que causamos adentro pero ya lo arreglamos ahora tenemos que ir donde Dios que Dios venga y traiga consuelo a nuestra vida y para arme frente al enemigo y no permitir que entre entonces cuando ustedes hermanas se juntan y quizás de repente se van de lengua de la otra que anda mal y si tú no estás bien va a entrar un espíritu de amargura cuando los hermanos se juntan y conversan y el otro hermano no está bien entra amargura y es porque el hermano no está bien el otro falta simiente entonces la iglesia comienza a ponerse fría porque empieza más bien a funcionar la simiente discrepancia que la simiente de Dios y nosotros debemos estar aquí en esta tarde peleando esta batalla deseando esta batalla que podamos poner la vida por el otro pararnos y esperar que Dios obre y en esto hemos conocido el amor porque el puso su vida por nosotros no le importó como tú y yo estamos el puso su vida pero yo no la puedo poner por el otro porque tengo mis complejos porque tengo mis pensamientos escriturales no me puedo colocar en el lugar del otro y aquí nos está hablando bien clarito y en esto hemos conocido el amor porque el puso su vida por nosotros también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos que buena escritura tenemos ¿cuántos creen la palabra? pero para convocarme y echar la vida del hermano que esté sobre mí yo tengo que tener simiente de Dios es imposible me voy a ir de lengua va a entrar amargura por eso por eso es que a veces a veces uno conversa y después ve el hermano maleado ve la hermana maleada no están capacitados para oír ciertas cosas porque falta simiente de Dios ¿lo cree usted? simiente de Dios y por eso a veces la iglesia hay algunos hermanos que se ponen lo primero que el diablo les coloca no te congreguen más no vayan más porque mira como te van a mirar y con esto termino amén amén cantamos mi hermano oramos mientras tanto que está la hermana preparándose padre te damos gracias señor jesús puedo ser un testigo real y verdadero que he visto un Dios sobrenatural padre pararse del lado de uno te ruego por cada hermano por cada hermana esta mañana si alguno no estuviera bien que tú bajes al corazón padre porque cuando tú bajas al corazón tú bajas a lo profundo de nuestra vida señor podemos decir gracias porque ahora veo lo que antes no veía ahora entiendo que es tu reino que es tu palabra que es creer tu palabra ahora ahora entiendo que es lo que es perdonar que es lo que es no hablar mal de la hermana no hablar mal de la hermana sino esperar y a veces y a veces las obras malas que están en nosotros nos hacen expresar muy mal del otro porque no hay amor te ruego te suplico padre que tú levantes una iglesia llena de tu amor porque si está llena de tu amor estaremos todos llenos de tu espíritu santo y si tú reinas si tú nos pastoreas señor si tú nos gobiernas todo está bien padre damos las gracias en el momento que somos acusados en el momento que somos vituperados en el momento que tenemos que soportar la prueba es duro señor pero te doy gracias porque tú no has permitido pasar por estas pruebas no has permitido pasar por estos problemas y tú no has permitido señor salir adelante y y yo digo esta mañana sin ti no habría podido hacerlo te doy las gracias te doy las gracias señor te doy las gracias padre porque tú has bajado el corazón de mi hermano y él ha podido confesar y él ha podido restaurar aunque no me ha llamado personalmente padre quizás todavía tenga recelo señor pero ya tu palabra está caminando señor tu palabra está avanzando te doy las gracias te doy la honra te doy la gloria porque en aquella hora mi esposa me creyó señor te doy la hora porque en aquella hora mi hermano diácono y la congregación me creyeron y ni un hermano ni una hermana se fue contra te doy las gracias padre porque tú eres el mismo de ayer de hoy por los siglos tú eres un Dios real un Dios verdadero y ahora ya estamos en este 2018 señor señor quizás de aquellos días son pocos los hermanos que quedan pero tú gracias sea guiándonos y ayudándonos para que todos mis hermanos que están han venido después tú lo has llamado después señor sepan apreciar que la batalla no se gana con nuestra mente que la batalla no se gana defendiéndonos la batalla se gana orando orando y perdonando señor te amamos te bendecimos derrama de tu amor padre padre y acel la batalla que la batalla no se gana porque la batalla de tu amor que la batalla Gracias. 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 Gracias.